Escucha nadamá fan 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 FANDIA noventa y siete no manches cuando estaba este tema de lujo el pancitas fácil tenia treinta kilos menos FACI fan 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 noventa y siete ¡Las chuladas de Omar Sito! recordamos Todo es de largo camino Como siempre gracias a ustedes Que no nos seríamos nada Mira nada más Porque nosotros No tenemos la culpa De traer El sabor en la sangre Y que venga el sabor La manía Si señor Bonito lo bonito Pania 97 Bienvenidos hoy La paña papi la paña Pan 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 Pania Pania 97 Entra con la famosa pelusa La mala zona azul La romero barca siempre con la paña Bienvenidos hoy Para Y fiel estrés Que venga la paña Bebé Esteban Pania Yo no quiero desprender Yo no quiero desprender Yo no quiero desprender Por una razón Yo quiero ser dueño Apoyar al más impresionante De puro corazón Amos del sabor Yo no quiero tus besos Mi comadre López Tampoco tus pasos Tu amor al lanzar Chauves, Amor y Adri Sabrosita, Lilo, Cris, Elisa Salen tu amor Para el mamá San Felipe Yo no quiero desprender Tampoco ser esclavo De tu corazón Yo no quiero desprender Los malditos y Fernández Tampoco ser esclavo Al corazón Tus canciones se fueron Con ellas mi ilusión Te olvido mi recuerdo Esta noche Te olvido mi recuerdo Me quiero desprender Te mando tus besos Siempre con la panía Al olvido Que pase el año Que pase mi chanico Dime te quiero Para echarlo a la pequeña Y tú lo quiero La hermosa monje Quiero un expresión Para el mamá San Felipe Quiero un expresión Y que se lo pinta La famosa bola No quiero un bananá No se las clavo De la canción Paquizón 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 Mis hermanos de ba Impresionante La paquizón 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 Chapecón De soca Buenas noches Tania Tania 97 Para Robben y Zapasta La Chirita y Union La banda de Chiquis No nega el castillo Siempre con la baria Yo no quiero traición Yo no quiero ser dueño De una falsa ilusión Chúpale sus besos Tampoco tución Tania Tierra de recuerdos Tierra de recuerdos Tierra de tu amor Yo no quiero una expresión Quiero un bananá No quiero ser dueño De una falsa ilusión De una falsa ilusión De una falsa ilusión Allá en Michoacán Tampoco Tierra de tu cora ¡Cállate! Y se hace fueron Con ellas mi ilusión Mi compañero de Bocazas Tampido mi Hermosa güey Paquizón Paquizón Trabajo mi razón Y el regaladito 26 Mane tus besos Cada noche la privada del terror Y lo cayó La mal y amante Prima te quiero Y eso no quiero amor Y yo no quiero un expresión No quiero un tu amor Tampoco ser es dueño De una falsa ilusión De una falsa ilusión La trompeta del sabor Yo no quiero un expresión Yo no quiero un expresión No quiero un expresión Tampoco ser esclavo De tu cora Quiero un expresión Si yo no quiero un expresión No quiero un expresión No quiero un exager Sonlocos A de un rígado de un cora ¡Mario 97! ¡No manches! Impresionante, Omar Rojas Se llama Yo No Quiero Tus Besos Bueno, pues vámonos, seguimos avanzando